vida y salud con el patrocinio de clínica reina lucía líderes en atención por soad en barranca bermeja el 3 de enero 27 personas han logrado recuperarse del covid-19 en barranca bermeja según reporte oficial y con esto se registra una tasa de recuperación de pacientes del 90.2 por ciento en la ciudad fueron 35 los casos positivos que se dan en el último reporte oficial del instituto nacional de salud en nueve mujeres y 26 hombres y se lamenta el fallecimiento de una mujer de 82 años de edad por su parte la gobernación de santander informa a la comunidad que cada vez son más las personas que logran superar el virus y el pasado domingo 3 de diciembre registro de 414 pacientes que se han recuperado del mismo para un total en santander de 60.247 recuperados vida y salud con el patrocinio de clínica reina lucía líderes en atención por soad en barranca bermeja